Gracias a la gestión del Intendente, don Jorge Vergara, se ha logrado que el inicio del ciclo judicial de toda la provincia, de todo el Poder Judicial de la provincia, se realiza acá en la ciudad de Malargue, en presencia del Presidente de la Suprema Corte, el doctor Llorente, de los Ministros de la Suprema Corte, del Procurador General. Obviamente va a haber un discurso del Intendente, don Jorge Vergara Martínez, y va a haber también un discurso del Gobernador, Alfredo Cornejo. Asimismo van a concurrir todos los jueces, fiscales y camaristas de San Rafael, de Alvear, vienen también jueces y camaristas de la ciudad de Mendoza. Vale decir, o sea, todo lo que es el Poder Judicial va a estar representado en Malargue para iniciar el ciclo judicial. Y a lo que se suma también la presencia del Gobernador, quien también va a dar el discurso, yo pienso que vamos a tener que estar a la espera justamente de ver qué noticias nos trae para Malargue. Y yo quiero dejar en claro, sí, que de todo esto hay que agradecérselo al Intendente, a don Jorge Vergara, porque él tiene mucho que ver en este empuje que está teniendo nuestra ciudad. Así que hay que tenerlo presente porque es un hecho muy importante por Constitución de la Provincia. La Corte Suprema no se moviliza de la ciudad de Mendoza, salvo excepciones. Y excepcionalmente va a venir toda la Corte Suprema de Mendoza, todos los altos funcionarios magistrados del Poder Judicial a la iniciar el ciclo judicial, lo cual es un acto judicial, pero también con la presencia del Gobernador, que el Gobernador, o sea, se toma realmente todo el día para poder venir acá, hasta Malargue, a poder brindar un discurso, por lo cual, o sea, es un acto importantísimo, porque reúne al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo Provincial y con el Poder Ejecutivo Municipal.